Hola, en este video te voy a mostrar cuál es la distancia que tenés que dejar entre perfil C y perfil C cuando armes tu techo. Dependiendo siempre de tu constructor y de la medida final de tu techo, si vas a utilizar perfil C, se recomienda dejar aproximadamente un metro entre perfil y perfil.